Hola, ¿qué tal? Para entrar al cementerio judío, un amigo te tiene que ir para el cementerio, para allá. Ah, pero me dijeron que era para aquí. No, hombre. La entrada por el... Tiene que entrar para allá y ya le preguntan cómo... Ah, y adentro para la izquierda. No sé si te dejan de entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habla español? Sí. Para entrar al cementerio judío. Tiene que entrar por allí, pero lo mismo está cerrado. Lo mismo está abierto. Eso suele tener un candado. Ah, ok. ¿Y se puede ver desde afuera o no? Tú, si te vas a esta muralla, con esta muralla y comés más para arriba. Ah, ok. Está más harto y puede ver... Y se puede ver. Ah, ok, gracias. Hay que venir los domingos para conseguirlo abierto. Hoy que es martes, no, pero ahí vamos a ver si lo podemos ver. Miren lo que es muy antiguo. Bueno, las tumbas estas datan probablemente del 1700, que es cuando comenzó a funcionar. Y es muy loca la historia de los judíos de Gibraltar porque la mayoría de ellos son de origen sefaradí. Incluso originarios de la época en la que España hizo la Inquisición. Muchos de ellos fueron para Marruecos. Y luego cuando Gibraltar comenzó a formar parte del Reino Unido, vinieron a habitar esta zona. Porque acá podían profesar la fe judía sin ningún tipo de problema. Mientras en España todavía continuaba la ley de Inquisición. Uh, pará, 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 que está abierta la puerta del cementerio. Así que voy a tratar de mandarme. Parece como que están haciendo unos arreglos o algo por el estilo. Última, me dirán que no. Y bueno, me voy, pero al menos estoy entrando y es impresionante. Porque miren cómo está muy sobrepoblado. Me llama mucho la atención. Y si bien del otro lado se venían como tumbas más antiguas de cientos de años. Acá son como más modernas por los que puedo ver. Pero es... nunca había un cementerio tan sobrepoblado. Y esta es como la parte más nueva. Ahí hay una tumba del 2005. Y esta es como la última partecita que queda libre del cementerio. Y acá un edificio. Qué loco vivir ahí con vista a las tumbas. Y allá atrás está el aeropuerto. Se estima que acá vivirán aproximadamente hoy en día unos 2.000 judíos. Son 8% de la población. Y la mayoría religiosa de Gibraltar es católica. A diferencia del Reino Unido que son protestantes. Acá son católicos por la influencia de estar tan cerca de España. Y muchísimos musulmanes que son migrantes de Marruecos que vienen a vivir a Gibraltar. Esta es una de las cuatro sinagogas de Gibraltar que es la Yara Shammain. Que... bueno, está cerrada. No se puede entrar. Hi. How are you? ¿Speak español o...? Ah, habla español. Ok. ¿Se puede entrar a visitar el Yil? ¿El Yil? ¿La sinagoga? La sinagoga. ¿Yil es Giddish? Ah, Sefaradid. Sefaradid. ¿Se puede entrar a visitar la sinagoga? No tengo llave para irme. No hay nadie ahí. Por seguridad está cerrada. Y las otras se pueden. Las otras sí pueden entrar, pero tiene que también que... Dentro de pronto, dentro de dos años, tres años, son 300 años. Wow. ¿Usted es aquí de Gibraltar? Sí, no estoy aquí. ¿Y habla el Yanito también? Yanito, inglés, español, casiano, no muy bien. Y Brits. ¿Dónde han dicho ustedes? Argentina. 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 Estaréis contentos con Messi, ¿no? Yo soy el Hassan aquí. Ah, usted es el caso. Pero ya me retiré. Ya tengo 78 años. Enfrente de la iglesia hay un callejoncito que se llama Bomb House Lane. ¿Cuál es Bomb? Bomba. Sí. Bomb House Lane. Entra en Bomb House Lane y al final, a la derecha, está Betakeneset, Nefuzot y Juta. ¿Dónde? Breciosa. Hay cuatro, ¿no? Aquí. Hay cuatro pequeñas. Abudarham es High Gimper. Esta es la más antigua. Es lástima que yo no puedo entrar y enseñársela. Creo que está aquí. Ah. No está aquí, ¿sí? Bueno, pero yo, ¿qué es por aquí? Letría Ot. Todo ahora va. Fá, loco, miren esto. Encontramos un cementerio judío más que no estaba en los planes, que lo encontró acá Raúl. Que es de 1726, pero que fue refundado en el 2015. Vamos a entrar a explorarlo. Miren, está diseñado para que sea visitado de la manera tradicional judía, que es no volver a pasar por el mismo lugar y que des toda una vuelta en círculo. Fá, qué loco. Acá están todas las velas de recordación que se siguen encendiendo. Y miren, es muy loco porque está el cementerio acá y ahí toda la vista del mar Mediterráneo allá África. Como que no se puede decir que un cementerio es hermoso. O sí, ¿por qué no? Es una forma de recordar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados y con una vista maravillosa. Ya elegí el lugar donde quiero ser sepultado, gente. Me han reconocido en Gibraltar. Wow. Venezolano. Ah, ¿y estás de paseo aquí? Eh, no, vivo acá. Ah, mira. Y me estás contando que los primeros habitantes de acá de Gibraltar eran judíos, lo cual me estoy sorprendiendo ahora. Sí, no solamente que, o sea, que de los primeros habitantes eran judíos, sino aparte de eso, que los, el famoso tratado de ULTREST, ¿no? Sí. Que firmaron, una de las condiciones eran que no podían haber judíos acá. Y eso es una de las razones por las cuales los españoles dicen que Gibraltar le pertenece a ellos, no a la inglesa. Y el primer ministro aquí, Fabián Picardo, dice que él no acepta condiciones racistas en el tratado de ULTREST. Entonces, para él lo ignora. O sea, pero sí, es un tema delicado, pero de hecho es una de las peticiones de España. Bueno, la sinagoga la estaba mencionando allá, es la primera sinagoga en la península ibérica después de la Inquisición. Data de hace, el edificio actual, 250 años, pero la comunidad que fue fundada ahí... 1726, ¿no? 1726, exactamente. Eso va a ser 300 años ahora. Bueno, tengo que volver en 2026 para los 300 años. Sí, lo están planeando desde ahora. Esta sinagoga acá es otra que nos podemos encontrar, de las cuatro que hay, que es de los comerciantes holandeses, también creada en el 1800. Es conocida como la sinagoga flamenca. Esperando para el resto de la tarde que está por comenzar en un ratito. La familia aquí, la mayoría de las familias, ha llegado de 1740 a 1760. De aquí nos hemos quedado. La familia aquí, la mayoría de las familias. Es conocida como la madre de las familias. De aquí nos gusta. De aquí nos vamos para a favor. Gracias por ver el video.